Un adolescente de 16 años denuncia junto a sus familiares a su hermanastro por abuso sexual. Hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia llegó la denuncia. La menor de 16 años, acompañada de su madre, informó que es constantemente agredida sexualmente por su hermanastro de 23 años. Que el calvario que vive data desde que la víctima tenía 7 años. Que no denunció el hecho por temor a represalias. El hecho habría ocurrido en la zona de Villingenio de la Ciudad del Alto. Una menor de 16 años estaría siendo víctima de violación por parte de su hermanastro de 23 años. Esto en la zona Santa Rosa de Lima. Y producto de la entrevista con la víctima también se pudo establecer que además de la violación a cargo de la hermanastro estaba siendo víctima de estupro por su enamorado. La misma víctima denunció que también fue violada por su enamorado que tiene 28 años. Se emitieron órdenes de aprehensión en contra de los dos hombres. Uno por violación y el otro por estupro que en la actualidad son catalogados como prójugo de la justicia.